Bueno amigos, hoy estamos aquí compartiendo en otro espacio diferente. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo muy especial, es Eduardo Yosef. Él no solamente es el organizador de Israel Adora, que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en cuanto a la adoración. Muchos amigos que son también adoradores han podido estar allí desde Jerusalén levantando altares de adoración. Y bueno, Eduardo, gracias por haber aceptado esta invitación. Pastor Eduardo. Por favor, muchas gracias a ti por habernos dado esta oportunidad de compartir aquí con ustedes esta mañana. No, muchas gracias. Ahora, hay muchas preguntas acerca de Israel. Israel es, bueno, la tierra, la nación de Dios por donde caminó Jesús, todos los profetas, la palabra. Pero antes de ir a hablar de Israel, yo quiero hablar de Eduardo, porque tienes un testimonio muy impactante acerca de cómo llegas a Israel. Y bueno, para todos los que nos ven en este momento, ¿quién es Eduardo Yosef? Yo creo que Eduardo Yosef termina de descubrir su identidad estando mismo en Israel. Yo acepté al Señor de una manera sobrenatural, bien especial. A mí nadie me predicó, nadie vino y me dijo, mira, Él es el Mesías, Él es Jesús, Él es el que tienes que arrepentirte y reconocerle. O sea, fue una mañana saliendo yo para el trabajo, donde de alguna manera sobrenatural el Señor Jesús como que se me hace visible y yo digo tres veces Jesús, Yeshua, en hebreo, me salió del cielo en hebreo, dije Yeshua, 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 Yeshua. Y nada, y como que algo sucedió en mí, pero me quedé muy intranquilo. Me fui al trabajo ese día y me quedé muy tranquilo porque fue como que al decir ese nombre estoy traicionando, o me sentía que estaba traicionando las generaciones pasadas. Aquellas que decían, no puedes creer en Él, no puedes creer en Él. ¿Por qué tú eres tu descendencia judía? De descendencia judía. Entonces, siempre a nosotros nos han inculcado que obviamente que el Mesías, aquel que estuvo por el año, hace dos mil años atrás en la ciudad de Jerusalén, aquel que se hacía llamar Yeshua, Jesús, no era el que tenía que venir, sino que nosotros tenemos que esperar a otro. Y por miles de años, desde que el pueblo judío estuvo expulsado por el año 73 después de Jesús, allí cuando le queman el templo y lo expulsan, y por dos mil años se están dando vueltas a diferentes partes de la tierra, siempre se nos ha impuesto aquello de, esperen, 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 Él no vino, va a venir, va a venir, va a venir. Y desde el momento que yo digo este nombre, estoy diciendo el nombre prohibido. Y me quedé ese día todo intranquilo en el trabajo, y me llegué a mi casa a la tarde, mis padres me ven como inquieto, me ven como nervioso, y me dicen, ¿qué te sucede? ¿qué te sucede? ¿qué te sucede? ¿qué te sucede? Y yo no quería decirles lo que me había pasado, porque me estaba bien incómodo. Pero al fin tomé valentía y les dije, bueno, miren, dije esto. Y ellos me dicen, como que se armó un silencio, y me dicen, mirá, nosotros no te queríamos decir nada, pero hace una semana nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador. Así que fue increíble, Él nos visitó allí en la casa, y a partir de ahí comenzó una etapa en donde yo participaba de la congregación, iba todos los domingos, iba todos los sábados, iba a todas las actividades, empecé a reunirme con los grupos de jóvenes, o sea, iba donde había un evento allí me presentaba, donde había tal cosa, caminaba, me movía kilómetros, llegaba a tal lugar, pero tenía mi primera bora, había conectado con el Dios de Israel, había entendido que en Jesús nosotros nos completamos, pero yo iba a terminar a entender el verdadero corazón de Dios, o sea, hasta ahí yo había conocido a Dios, durante todos aquellos años había conocido a Dios, pero no había conocido el corazón de Dios, sino hasta en Israel. Creo que todos escuchamos un acento diferente, argentino, es innegable, de mate y todo, ¿sí? Me mate muy poco, la realidad, me mate muy poco. Pero tú eres argentino, o sea, naciste en Argentina, tu familia es judía. Mis padres de Portugal, pero mi madre embarazada de mí se van a vivir a Argentina, cuando comenzó, bueno, había mucho antisemitismo en la zona europea, entonces ellos decidieron moverse para la zona de Argentina, y allí es donde yo nazco, nazco en Argentina. Perdón, ¿y tu esposa también es judía? Sí, ella es de descendientes de Ucrania, de la línea, hay dos líneas en el pueblo judío que se creó a raíz de estos 2.000 años que fueron expulsados por diferentes sitios, que una línea es la línea de los sefaraditas, y la otra es la línea de los ashkenazíes. Los sefaraditas son aquellos que habitaron, por ejemplo, en España, Marruecos, Portugal, México, del lenguaje español. Y los ashkenazíes son aquellos que se fueron a lo ex Unión Soviética, Lituania, Rusia, todo lo que era aquella área. Entonces muchos de ellos también se fueron, en la época del holocausto, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se fueron a refugiarse lo más lejos que podían, y fue a Argentina. Pero cuando nos casamos, el Señor pone en su corazón Israel. Cada judío tiene un llamado, donde tiene que retornar a la tierra de la vida. En el libro de Ezequiel dice, y los recogeré de las naciones en donde los he esparcido, y los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres. Entonces ese llamado lo porta a cada judío, que está disperso en el mundo, que en algún momento tiene que retornar a Israel. Pero depende, o sea, mi corazón era, no quiero ir a Israel, yo no quiero ir a Israel, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y mi esposa, el Señor le había sembrado la semilla de Israel. Y cuando ella viene y me comparte a Israel, yo le dije bajo ningún punto de vista, no, no es Dios, Dios nos está bendiciendo, nos está yendo bien, trabajo, empresas, estamos colaborando en la iglesia, estábamos súper bien, y yo le decía, no es Dios. Entonces ella hizo una oración, y su oración fue, Señor, si verdaderamente tú nos vas a llevar a Israel, nos vas a mover a Israel, entonces habla tú con él, porque yo no le voy a convencer. Y cuando hace esa oración, a mí me ponen problemas, porque ella se sale de la escena, y quien entra en la escena es Dios. Y por un proceso de dos años, yo aprendí a tener el corazón faraónico. Cuando Dios venía y me decía, vaya a Israel, mi corazón era, no, 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 no. Y cada vez mi corazón se ponía más duro, hasta que obviamente el Señor me venció el brazo, y terminamos en Tel Aviv, tres de la mañana, sin tener el idioma, sin tener contacto, sin tener familias, no sabíamos a lo que íbamos. Estábamos atónitos, Dios había dicho que iba a estar atónito, en el libro de ese quien me había dado recuerdo, capítulo 3, verso 11, irás en indignación de tu espíritu, me había dicho, o sea, no vas a salir contento ni nada, indignado, y vas a estar atónito. Y para mí eso fue un proceso, porque como te decía, yo, mi identidad la termino de reconocer en Israel, porque cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces yo conozco a un Dios, pero cuando llego a Israel, entonces conozco a un Padre, porque ahí estaba totalmente solo, solo, en un desierto, no tenía familia, no tenía el idioma, no conocía la cultura, y ahí entendí que dependía absolutamente de él, y ahí aprendí a comunicarme con él mucho más de cerca. Comenzaste una congregación en Berseba ahora, la tienes allí, me imagino que ha sido una bendición, un proceso, pero también me contaste acerca de cómo comenzó Israel Adora, y bueno, yo quisiera que aquí también pudieras como hablar un poquito de lo que es ese gran proyecto. Sí, antes te digo que cuando nosotros llegamos a Israel, en realidad Israel ya tenía congregaciones, pero las congregaciones estaban como muy ocultas, porque había temor, cuando uno buscaba información acerca de dónde hay una congregación, dónde hay una congregación, nosotros era muy difícil encontrar una congregación, y entonces había como mucho temor en los creyentes mismos, porque se te venían espías a tu congregación, entonces yo llegaba, llegaba una espía de repente, y te decía, se van a reunir en tal lugar, se están reunidos en tal lugar, entonces venía la oposición religiosa, o te hacía complicaciones, generalmente eran en las casas, y hemos trabajado duro, y seguimos trabajando duro, la congregación es en el lenguaje hebreo, con traducción al ruso, al inglés y al español de manera suministra. O sea, ¿tú cuántos idiomas hablas? Bueno, yo no hablo muchos, pero mis hijos van a terminar hablando siete, en Israel, por lo general, el promedio de la gente que habla son siete idiomas. ¿Cuál es el hebreo? El hebreo, bueno, en la escuela, ellos terminan hablando el hebreo, el árabe, el inglés y el ruso, porque son los idiomas que predominan en la nación. Bueno, ¿y por qué árabe? Porque en Israel te dicen que hay que saber el idioma del enemigo. La población árabe es muy alta, y a pesar de que Israel y los... O sea, dentro de la comunidad israelita hay muchísimos árabes que son árabes israelíes y se comparten, se conviven y no hay ningún problema. Tú vas al hospital, tienes que llevar a tu hijo al hospital y de repente va a venir un médico árabe y va a atender a tu hijo. Pero el conflicto es con la gente que más bien es... que son fanáticos religiosos, que son así bien del Islam y todo aquello, entonces ahí sí está el problema con ellos. Entonces hay que tratar de entender el lenguaje para cuando en algún momento nos toque estar cerca de algunos de ellos. ¿Y ahí mismo comenzó Israel Adora o eso vino mucho después? Israel Adora viene mucho más tarde. Nosotros cuando nos mudamos allí a la congregación, nosotros primero nos ponemos a trabajar en la congregación. Porque cuando el Señor nos había llevado a Israel, nos había puesto a trabajar directamente con la gente que habla de hebreo. Nos había dicho, no te envío a pueblo de habla ni de lengua profunda, sino a la casa de Israel. Ellos no te quieren oír a ti, dicen las Escrituras, porque no me quieren oír a mí. Israel son un pueblo duro de servicio y no te quieren oír. O sea, yo sabía que cuando iba y les quería hablar no me querían oír. Y así fue. Empezamos a tratar de llevar el Evangelio al pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo judío, al primogénito, y ellos estaban negados. No querían escuchar absolutamente nada. Y al poco tiempo me di cuenta que una congregación, el tener una congregación en Israel no era una estrategia de evangelismo. No podíamos nosotros ganar gente. Cuando un judío quiere o siente que necesita de Dios, lo primero que él va a ir a hacer es una sinaboga o va a ir a citar un rabino. Pero nunca va a ir a una congregación porque para ellos es un concepto pagano. Van a decir, no, eso es de los paganos. Nosotros no vamos a ir. De hecho, la congregación evangélica en Israel está considerada como una secta. O sea, nosotros no tenemos reconocimiento allí a nivel gubernamental. Si bien el gobierno dice nosotros amamos a los cristianos, pero es una imagen internacional, la imagen local es totalmente diferente. El Señor nos permitió abrir una cafetería. Abrimos esa cafetería y por medio de esa cafetería ellos venían, se sentaban en un café, platicábamos con ellos y en Medio Oriente el café es muy exitoso. Y de esa manera logramos captar muchos judíos para el Señor, muchos israelíes que se convirtieron a Jesús. Pero esa cafetería, cuando la oposición religiosa se enteró de lo que estábamos haciendo, de que para nosotros era una estrategia de evangelismo por medio de marketing, ellos nos prendieron fuego el lugar como tres veces. En definitiva, no lo pudimos volver a levantar porque no teníamos las finanzas. Y por cinco meses le pregunté al Señor, Señor, ¿y ahora qué? Porque se nos cerró la puerta de evangelismo y ahora qué. Y ahí es donde el Señor me dice quiero que abras una compañía de turismo. Le dije, ¿una compañía de turismo para qué? Eso es para internacionales. Nosotros queremos evangelizar a los locales. Y el Señor me dice, yo te voy a dar la estrategia. No vas a pedir prestado. Yo le decía, para poder evangelizar o para poder hacer algo, Israel es muy caro. O sea, necesita dinero. El Señor me dice, yo te voy a dar la estrategia. No vas a pedir prestado, no vas a pedir dinero, sino que te voy a dar la estrategia. Y en Israel hay un día, que es el día sábado, que es el día de reposo, donde todo Israel se detiene por completo. No hay transporte público. Y el Señor me dice, hay mucha gente que no son religiosos, que vienen a vivir a Israel y que quieren conocer el país. Entonces, esa es la gente que quiero que empieces a ganar. Y pusimos una silla, entendí que era lo que él quería, pusimos un aviso en el periódico y nuestro primer tour fue para los locales, 85 personas se inscribieron. Y de repente nos vemos en el Monte de los Olivos con la Biblia abierta, hablando acerca de lo que ahí aconteció, lo que acontece y lo que va a suceder. Y el Señor me dice, esa gente que tienes ahí adelante, esos 85, pagaron para escucharte, porque pagaron la etiqueta para subirse al autobús. Y nunca se iban a sentar en la cafetería a tomar un café. Así que yo tuve que cerrar la cafetería. Y el Señor nos sacó, o sea, nos sacó de nuestras paredes cerraditas hacia afuera. Ya salgan a hacer el trabajo afuera. Y salimos a hacer el trabajo afuera. Pero más tarde, a paz, estábamos haciendo todo ese trabajo y todo iba muy bien, hasta que empecé como a entrar en un tiempo de actividad muy agitada, un ritmo muy agitado. Y un buen día, yo me levanto así como a la mañana de mi casa y empiezo a escuchar las voces de mis niños como robotitos, como que me hablaban y eran robotitos. Y no, pensé, no, no. Les escuchaba que ellos me hablaban, pero no era la voz de ellos. Yo escuchaba que algo estaba pasando, que cuando salía de su boca, mi recepción, o sea, lo que yo recibía, era el mismo, quizás el mismo mensaje, pero no era la voz de ellos. Entonces yo escuchaba una voz totalmente diferente que era como robotizada y tenía como en mi cabeza como una especie de presión, así como un dolor de cabeza bien fuerte y eso me pasó todo el día y dije, debe ser una presión de cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte o algo así. Al otro día, me sucedió exactamente lo mismo y ya me empecé como a inquietar, me puse bien nervioso y era como las siete de la tarde y le dije a mi esposa, me voy al médico. Cuando me fui al médico, el médico me hace todas las investigaciones y me dice, te tengo que operar, ya tengo que enviar una orden de operación urgencia y yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, es que tenés pérdida de audición repentina. Y yo le pregunto, ¿cómo perdí la audición repentina? Yo escucho y él me dice, no, es que perdiste los graves, tus agudos se afectaron, estás mal y solamente tu audición vas a lograr recibir un 20% porque el 80% se pierde. Vas a tener que pensar, a aprender a vivir con un sonido en tu oído como que una especie de mosca se metió ahí y te va a hacer todo ese tiempo ese ruido, vas a tener que aprender a caminar con equilibrio porque vas a sufrir mareos y esa fue la noticia que me dieron, y yo dije, ¿qué pasó? Y entonces él me dice, mañana te voy a operar y yo le dije, no puedo mañana. Y entonces como que lo dejamos como para una semana, ¿no? Y después de una semana, en esa semana él me dice, ok, tómate estas pastillas y en una semana regresa. Me tomé esas pastillas, me voy a mi casa, comienzo a platicar con mi esposa, le digo, tomémonos unos días antes de llegar a esta operación y nos fuimos, llovió en Bergeva, pusimos las cuevas en el auto y empezamos a subir hacia la zona norte, hacia arriba. Y cuando comenzamos, después de tres horas, las pastillas me ayudaron porque logré minimizar el ruido del sonido y comencé a escuchar la voz de los niños bien. Pero después de tres horas de viaje, otra vez el sonido de la mosca regresó y las voces de los niños se robotizaron. Le dije a mi esposa, me quedé como inquieto, le dije a mi esposa, detén el vehículo aquí, y abrí la puerta, me bajé del auto y empecé como a platicar con Dios y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿qué pasó? Y el Señor me dice, ¿dónde estás? Y le digo, no entiendo, me dice, ¿dónde estás caminando? ¿dónde estás caminando? Entonces miro el área y le digo, estoy en el Monte Carmelo. ¿En el Monte Carmelo? En el Monte Carmelo. Y el Señor me dice, ¿qué sucedió en el Monte Carmelo? Y le dije, Señor, Elías y los profetas de Baal. Y Él me dice, cuando eso sucedió, mi presencia estuvo. El pueblo que estuvo ahí presente logró ver mi presencia y yo me hice visible a mi pueblo. Pero eso pasó. Y hoy en día, en el mismo Monte Carmelo, a miles de años que han pasado, los profetas de Baal, aún, en otros términos, continúan tomando el monte. Porque en una punta hay una religión, en el centro hay otra religión, y en la otra punta, sur de la montaña, hay otra religión. Y ninguna tiene que ver con el Dios de Israel. Ninguna de las tres. Son de dioses ajenos. Y entonces el Señor me dice, así, como mi presencia no está, mi pueblo no logra oírme. Hay una frecuencia que está alterada y ellos no logran oírme. Entonces esa imagen que tú no me estás oyendo es porque ellos no me oyen y yo quiero volver a visitar a mi nación. En los mismos lugares en donde mi presencia estuvo, quiero que vengas y levantes altares de adoración. Y ahí es donde yo le dije, Señor, no soy músico, no sé tocar la guitarra, creo que no tengo cuerdas vocales para poder cantar, no soy yo, te equivocaste de persona. Y el Señor me dice, eres tú. Cuando levantes altares de adoración te voy a devolver la audición. Pasó como un mes, yo tenía que estar en Dallas, tenía una agenda que tenía que llegar para allí, llego a Dallas y lo comparto con un pastor amigo lo que me había pasado. Y este pastor amigo me dice, mira, en esa puerta que está ahí al ladito yo tengo gente que tú les tienes que compartir lo que te ha pasado. Entonces ve y comparte. En los próximos minutos tienes 25 minutos para compartir. Así que entré y cuando entré yo no sabía quién estaba allí dentro, pero allí dentro estaba Cristín de Clario, Daniel Carveti, Juan José Morano, Jacobo Ramos, Enrique Rosario, Fonky, o sea, unos cuantos amigos tuyos que estaban allí dentro. Entonces yo les comparto a ellos y de poquito empezaron a levantar la mano nosotros te acompañamos, nosotros te acompañamos, te acompañamos. O sea, así nace Israel Adora. Entonces cuando ellos vinieron empezamos a levantar diferentes altares de adoración en Israel. Cesarea Marítima, Monte Carmelo, Mar de la Galilea sobre las barcas, levantamos una tarde de oración allí sobre las barcas. En las barcas. Lo hicimos dentro de los hoteles, lo hicimos en la ciudad de Capernaú, lo hicimos en el Monte de los Olivos y cerramos con un concierto en la ciudad de Jerusalén en donde tratamos de unir la iglesia local, ya fue un nexo, trajimos la iglesia local y la iglesia internacional y todos a una voz, por primera vez fue histórico, levantando una voz en español, por primera vez se estaban reuniendo todos allí en Jerusalén levantando un altar al Señor en la ciudad de Jerusalén. Todos terminaron, terminó todo excelente, todo fue súper bendición, regresaron cada uno a sus casas y yo regresé a la mía y el sábado que me tocaba predicar en la congregación tomo el micrófono, les saludo a los hermanos, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Y en el momento que voy a predicar mi audición hace clic y ahí me recordé cuando terminas de levantar altados de oración te voy a devolver la audición y el Señor me devolvió la audición y a partir de ahí entendí que teníamos que hacer Israel Adora de manera consecutiva. Bueno Eduardo, entre todo esto que pudimos compartir ayer hablaste de algo que sucedió que el Señor te llevó un momento de la adoración porque algo que me impactó es que tú decías yo no soy músico, no toco la guitarra, si canto puedo desafinar pero la adoración va mucho más allá de las expresiones artísticas y tiene que ver más mucho con el corazón, con la obediencia y por lo que hemos podido ver tú has sido muy obediente a la voz de Dios pero hubo una de las experiencias que hablamos ayer y sucedió en un momento de la adoración bueno, cuéntanos un poco ¿qué pasó? recuerdas que como comenté que mi corazón aprendí a tener el corazón del faraón o sea, cada vez que el Señor venía y me decía vaya a Israel yo no quería ir a Israel entonces en ese proceso que duró dos años el Señor empezó a hacer cosas totalmente increíbles en donde Él me demostraba y me afirmaba de que sí tenía que estar en Israel pero recuerdo un domingo que fue el día en donde el Señor vence mi brazo en donde yo le dije Señor, ok aquí estamos me muestra una imagen y me traslada un domingo a la congregación en la iglesia en la congregación o sea, yo veo una imagen aquí en mi mente mientras estoy orando veo una imagen y el Señor me permite verme allí en la fila de la congregación cantando estábamos en el momento de la adoración y el Señor me abre el oído para que escuche lo que yo estaba cantando ese día y recuerdo que ese día yo estaba cantando un cantito de Marcos Witt que decía eme aquí envíame que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones y yo le dije Señor, lo canté y Él me dice lo tome en cuenta comience por Israel hoy en día me ha llevado a más de 80 naciones y ahí me di cuenta que cuando nosotros elevamos una adoración o cuando estamos en el momento de la adoración o de la alabanza estamos declarando estamos expresando yo fui como un domingo regular a la congregación a tener mis 20, 15, 30 minutos de adoración al Señor tomarme el asiento pero no sabía que esa mañana había afectado algo en el corazón de Dios Dios lo guarda a toda memoria o sea todo lo tiene en su memoria y en un momento dado Él lo saca y dice tú me lo pediste ahí está la prueba aquel domingo lo cantaste le dije Señor lo canté y no le pude decir nada porque le dije si es verdad un tiempo de adoración puede definir el futuro de una persona por completo porque pienso que cada palabra que uno usa obviamente basada en la palabra de Dios tiene una recurrencia en el mundo espiritual y mira hoy estás aquí me cuentas que en unos momentos vas a salir para Costa Rica y después una agenda también Dios tomó en cuenta eso y cuántas veces nosotros cantamos y pensamos bueno voy mientras empieza la adoración yo voy llegando yo llego tarde a la alabanza de mi iglesia y cuán importante es llegar desde el principio preparar la atmósfera pero entender que todo lo que cantamos Dios lo tiene en cuenta porque es para Él y bueno Bardo solamente para terminar yo quisiera seguir contigo creo que todos los que estamos aquí observando esta hora de entrevista quisieran seguir escuchando tantas cosas que tienes por contarnos pero yo quisiera que cerráramos este momento con algo muy importante y es un consejo para los cristianos ayer hablábamos de algunas cosas que Dios colocó en tu corazón acerca de cómo nosotros tenemos tan disponible al Espíritu Santo y yo quisiera que tú hoy teniendo esta audiencia todos los que nos ven a través de las redes sociales de YouTube que esto va a llegar a muchas personas ¿cuál es el consejo que le puedes dar a los cristianos? Principalmente bueno en Latinoamérica que es donde nosotros estamos y donde está sucediendo un avivamiento y es innegable ¿qué les puedes decir a ellos? Mira es creo que algo algo importante es que como pueblo de creyentes como creyentes creo que lo más una de las cosas importantes al menos yo estando allí a veces vengo aquí y vengo visito diferentes naciones de la tierra y noto la diferencia espiritual que hay de una nación a otra noto que el lugar en donde el Señor Jesús nació murió y resucitó hay un estado espiritual pero noto que aquí hay otro estado espiritual y el Señor me ha mostrado durante muchos años atrás que sobre Israel hay una nube negra en donde Él tiene cegado a su pueblo dice la Biblia que le dio ojos para que no vean oídos para que lo oigan y es un pueblo que tú lo vas a ver que es muy disciplinado ellos están en el muro de los lamentos y están orando yo lo oí todo el tiempo los más pequeñitos también están orando y no logran oír la voz de Dios porque no tienen la revelación ellos no tienen sumo sacerdote no tienen templo no tienen profeta ellos están anhelando que se vuelva a reconstruir el tercer templo para que Dios vuelva a platicar con ellos o sea sin templo no no hay comunicación entonces en Israel el pueblo judío ellos están anhelando es pueblo primogénito Señor háblanos háblanos trae el templo trae el templo y no lo tienen y cuando yo salgo a las naciones de la tierra veo que el pueblo gentil es el templo de Dios veo que el pueblo gentil tiene la revelación del Espíritu Santo veo que a ustedes aquí en las naciones como tú dices hay un avivamiento y se les ha dado tanto que con tantos que se les ha dado a veces como que se enredan como que nos enredamos y yo siempre digo si esta gente que tiene la disciplina de pararse ahí en el sol y la lluvia y de orar y sin oír una respuesta y no tener la revelación de Dios como serían si tuvieran la revelación de Dios si eso lo hacen sin la revelación como serían si tuvieran la revelación ahora mi pregunta es que pasaría si el Señor viene y se revela a ellos en este mismo momento y le abre sus ojos y sus oídos y comienza a conectarse con ellos que pasaría acá ¿sabes lo que pasaría? sacarías capítulo 14 y verán al que traspasaron y llorarán amargamente y se cumple lo que dice Romanos hasta que el tiempo del gentil se cumpla entonces todo Israel será salvo lo que quiere decir es que el Espíritu Santo retorna a donde nadie se exportó lo que quiere decir es que 24 horas que pasan al día son 24 horas más pronto la venida del Mesías y mientras la venida del Mesías esté más pronta el pueblo judío va a poder reencontrarse con su padre pero son 24 horas que al pueblo gentil se le está restando tener más conexión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a retornar allí no sé si me explico lo que quiero decir lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo hoy está visitando las naciones de la tierra y está obviamente queriendo volver a su primogénito pero hoy no es el tiempo de Israel hoy es el tiempo de la iglesia y quien está en el escenario hoy en día es la iglesia el mundo está mirando lo que está aconteciendo con la iglesia el mundo está mirando lo que los creyentes son capaces de hacer o no son capaces de hacer entonces Dios les ha dado un peso increíble porque Él ya viene y es el momento de la iglesia en donde Dios dijo cuando estaba en el monte de los salvos se dijo Jerusalén, Judea, Samaria lo último de la tierra en Jerusalén ya se hizo en Judea y Samaria ya se hizo ahora están ustedes en lo último de la tierra hasta que el tiempo del gentil se cumple entonces todo Israel será salvo mi consejo es aprovechen lo que tienen ustedes no tienen la nube negra encima ustedes tienen comunicación directa no necesitan hacer un ritual no necesitan hacer esto no necesitan prender una vela no necesitan hacer ninguna cosa extraña Jesús ya fue crucificado hacer ese tipo de cosas es decirle a Jesús no fue suficiente que mueras en la cruz por lo tanto tengo que volver a la ley no Jesús murió una vez y para siempre y Él les liberó a todos conectó directamente al Padre entonces ustedes tienen la conexión directa con el Padre y el primogénito aún no pero el primogénito lo anhela así que el Señor hoy les está mimando aprovechen eso búsquenle métanse en el cuarto de oración con Él el Señor quiere quiere visitarles yo ayer compartía con alguien y creo esto me recuerda mucho cuando el el ciego Bartimeo logró que el Señor se detenga en su agenda camino hacia Jerusalén cuando Él logra entre tanta aquella multitud que el Señor le dice tráiganmelo delante el Señor Jesús le hace una pregunta era obvio lo que Él quería pero el Señor le dice ¿qué quieres que hagas por ti? y era obvio el hombre estaba ciego Jesús es un hacedor de milagros pero Jesús necesita escucharlo ¿qué quieres que haga por ti? que vea y el Señor le dio muchísimo más le dio la salvación y por consecuencia le dio la vista entonces hoy en día el Señor lo que está requiriendo de nosotros de los creyentes que están en diferentes partes yo me tomo el avión y me regreso a Israel y cuando regreso a Israel es como que me vuelvo a meter debajo de la nube negra y cuando estoy allí en Israel me estoy recordando de la bendición que ustedes tienen la bendición de que cuando tienen la posibilidad de llegar a un culto la bendición de que tienen de poder escuchar una radio la bendición que tienen de poder ver un programa de televisión cristiana la bendición de que pueden hacer un evento allí público y está todo abierto nosotros no lo podemos nosotros lo intentamos nos escupen nos golpean nos maltratan nos prenden fuego los lugares pero es un tiempo el Señor nuevamente va a retornar a su tierra pero por lo tanto hoy está visitando las naciones de la tierra así que aprovechenlo porque es el tiempo en donde la iglesia está en el escenario creo que es un desafío para todos nosotros de levantarnos ahora más que nunca poder llevar el evangelio a Jesús a las calles como decía el pastor Eduardo hay un tiempo hay un momento en la agenda de Dios pero este es nuestro momento estamos en la escena así que que se levanten nuevos adoradores en espíritu y en verdad que viven lo que cantan un mensaje que puedas dar en hebreo a todos los que nos ven en este momento ok quizás lo que podemos hacer es la oración de la bendición sacerdotal en hebreo perfecto es la de número 6 exactamente que dice que el Señor te guarde te bendiga que le haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz wow amén y lo declaramos sobre todos ustedes y bueno también sobre todo lo que está sucediendo en Latinoamérica este es nuestro momento de levantarnos y resplandecer Eduardo muchísimas gracias por este momento y nos vemos en Israel por supuesto nos vemos allí y sé que tienes tu compañía de turismo así que bueno todos los que quieran visitar a donde deben dirigirse como es si por web es www.thelentours.org y ahí pueden acceder y tener información Eduardo muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros creo que la próxima entrevista la vamos a tener en Jerusalén en el nombre de Jesús nos vemos muy pronto conectados aquí con todas las redes de Generación 12 gracias 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 gracias